Y también, doctora, ¿qué opinión le merece que este caso que sucedió anoche a unas personas que, sobre todo a la clase política, ya lo están politizando el tema? O sea, quizás están responsabilizando a usted, al presidente. ¿Qué opinión le merece esto? No creo que deba hacerse así. Lo que a nosotros nos corresponde es la investigación a fondo. Y además, puede uno estar de acuerdo o no con una opinión de un periodista, de un reportero, de un líder de opinión. Y se manifiesta ese desacuerdo, pero eso no implica, o más bien, por parte nuestra, y sabemos que del gobierno federal también, del presidente, de todo su equipo y nuestro, la protección total a los periodistas. Para nosotros, la libre expresión es sagrada y hay que protegerla siempre. Y en relación a tu pregunta, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobierno, igual que en el caso de la Secretaría de Gobernación, existe por ley el mecanismo de protección a periodistas. Entonces, hay periodistas que tienen protección, que se han acercado a nosotros, y que tienen distintas medidas de protección desde hace ya tiempo. Ahora voy a preguntar cuántos periodistas están bajo este mecanismo. Muchas gracias. 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 Gracias.